¡Ajá! ¡Malsito suena mi banda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arriba los guaracheros, eh! ¡Ajá! 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 ¡Arriba mi gente! ¡Cuando quieras! ¡Ajá! ¡Júbale! ¡Júbale! ¡Ajá! ¡Ajá! Cuando se mueve ese turco bailarín, con su negrita siempre se mueve al compás No deja de bailar, guaracha tropical, no deja de bailar, guaracha tropical Es el turco al desayuno y popular, en la bailaza de la terma siempre está Odio de chica muy bonita por demás, no deja de bailar, guaracha tropical No deja de bailar, guaracha tropical, es el turco al desayuno y popular Dale, dale turco, baila con la pequi, porque esta guaracha y te hace temblar Fuerza turco, baila, la barra se grita, y eso se bloquece y comienza a saltar ¡Eso turquito! ¡Así se baila turco, eh! ¡En la pista de Fabio Díaz! ¡Los Nuñez! Exifisco de Cusco, y Cusco Producciones ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, se mueve! ¡Vamos, se mueve! ¡Vamos, se mueve! ¡Eso turco bailarín! Negrita siempre se mueve al compás No deja de bailar, guaracha tropical No deja de bailar, guaracha tropical Es el turco al desayuno y popular En la bailanda de la terna siempre está Odio de chica muy bonita por demás No deja de bailar, guaracha tropical No deja de bailar, guaracha tropical Es el turco al desayuno y popular Dale, dale turco, baila con la pequi Porque esta guaracha y te hace temblar Fuerza turco a alguien, la barra se grita Y eso se enloquece y comienza a saltar ¡Arriba turquito! ¡Eso! ¡Esto es carnaval en los buñes! ¡Twee! ¡Twee! ¡Esto es carnaval en los buñes! Estoy sentado en la arena junto al río, mirando sus aguas como se van El río dulce de mi Santiago querido, tiene lindas vallas para enamorar Y tú y yo, lo besamos con pasión, y tú y yo, esto es el río del amor Estoy sentado en la arena junto al río, mirando sus aguas como se van El río dulce de mi Santiago querido, tiene lindas vallas para enamorar Y tú y yo, lo besamos con pasión, y tú y yo, un río del amor Y eso así, vamos esa espuma, enganchando los clásicos mi amor Así se baila mi amor Voy cantando alegre por los caminos, porque mi destino no es cantar Llevo mi guitarra, mi compañera, ella es mi dicha, mi felicidad Son de mi guitarra, la gente baila, nunca pasa gualaches para tocar Y su melodía es mi guitarra, por ella baila, por ella baila Guarachera, yo llevo mi guitarra, guarachera Guarachera, con mi guitarra les quiero cantar Voy cantando alegre por los caminos, porque mi destino no es cantar Llevo mi guitarra, yo llevo mi guitarra, yo llevo mi guitarra, mi compañera Ella es mi dicha, mi felicidad Son de mi guitarra, la gente baila, nunca pasa guarachera para tocar Y su melodía es muy contagiosa, por ella baila, por ella baila Guarachera, yo llevo mi guitarra, guarachera Guarachera, con mi guitarra les quiero cantar Arriba los timas del reunito, para los amigos de la febrera Eso es así, muévete Ese fue fue alegre para seguir bailando Para seguir bailando, para seguir gozando Que te hace un ritmo alegre Para seguir bailando, para seguir bailando Para seguir gozando Saca a tu pareja y comienza a huarachar Y eso en el palma es un ritmo sin igual Porque mi negrita está haciendo balco más Ritmo de huaracha para bailar Báilalo, báilalo, báilalo Y de esta huaracha el índice alegre en la corbión Báilalo, báilalo, báilalo Y de esta huaracha linda que alegra el corazón ¡Aca la baleana de los luñes, papá! ¡Vamos, los grisentos! ¡Y los hinchas de River! Este es un ritmo alegre para seguir bailando Para seguir bailando, para seguir gozando Este es un ritmo alegre para seguir bailando Para seguir bailando, para seguir gozando Saca a tu pareja y comienza a huarachar Y eso en el palma es un ritmo sin igual Porque mi negrita está haciendo balco más Ritmo de huaracha para bailar ¡Báilalo, báilalo! Y esta huaracha linda que alegra el acordeón Báilalo, báilalo, báilalo Y esta huaracha linda que alegra el corazón Y seguimos enganchando ¡Arriba los timares! ¡Eso! ¡Y nos vamos pa' sí! ¡Vamos, Rolito, eh! Para Jarina de Buenos Aires Y la gente de Los Luñes ¡Fu! ¡Eso! ¡Fu! 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 ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Chemineja! ¡Ay, ya en comercio no más! Tu cuerpo es un abanico Que alegra las noches de este carnaval Tu cuerpo es un abanico Que alegra las noches de este carnaval Baila con mucha alegría Este ritmo tropical Baila con mucha alegría Porque eres la reina para huarachar Baila con mucha alegría Porque eres la reina para huarachar Baila, baila, baila Niña por bandera Baila, baila, baila Mi guarachera Baila, baila, baila Niña por bandera Baila, baila, baila Mi guarachera Baila, 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 baila Vaya en comercio no más, tu cuerpo es un abanico que alegra las noches de este carnaval Tu cuerpo es un abanico que alegra las noches de este carnaval Baila con mucha alegría este ritmo tropical Baila con mucha alegría porque eres la reina para guarachar Baila con mucha alegría porque eres la reina para guarachar Baila, 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 niña parrandera, baila, 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 mi guarachera Baila, 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 niña parrandera, baila, baila y se vienen los guaracheros ¡Júpale! ¡Eso mi amor! ¡Arriba los nubiles! ¡Júpale! 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 Tampitos y matraca, porque ha llegado el carnaval Mi pueblo ya está de fiesta, con alegría lo bailará Guaracha, Guaracha, Guaracha carnavalera Guaracha, Guaracha, Guaracha carnavalera Oh, 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 oh Vamos, Rolito, vamos, Rolito, hombre Rúpale Fui, fui, hu-la Eso, mi negra, eh Así se baila, mi amor Soy jampitos y matracas, porque ha llegado el carnaval Mi pueblo ya está de fiesta, con alegría lo bailarán Guaracha, guaracha, guaracha carnavalera Guaracha, guaracha, guaracha carnavalera Baila este ritmo caliente junto a la rubia Cristina Con su bonita figura y a todos enloquece Cuando mueve sus cabellos juega con su cinturita Y a mi me vuelve loco por su cara bonita Que suenen los tambores, que suenen la acordeón Que la Cristina baila y alegre la reunión Que suenen los tambores, que suenen la acordeón Que la Cristina baila y alegre la reunión Baila este ritmo caliente junto a la rubia Cristina Con su bonita figura y a todos enloquece Cuando mueve sus cabellos juega con su cinturita Y a mi me vuelve loco por su cara bonita Que suenen los tambores, que suenen la acordeón Que la Cristina baila y alegre la reunión Que suenen los tambores, que suenen la acordeón Que la Cristina baila y alegre la reunión Como se mueve la gorda guarachera Con su cortapollera no deja de bailar Con todas partes, ella se bambolea Y la gente aplaude, aplaude sin parar Como se mueve la gorda guarachera Su cortapollera no deja de bailar Con todas partes, ella se bambolea Y la gente aplaude, aplaude sin parar Guarachera, guarachera, mi gordita guarachera Guarachera, guarachera, mi gordita guarachera No se mueve la gorda guarachera Con su cortapollera no deja de bailar Con todas partes, ella se bambolea Con todas partes, ella se bambolea Y la gente aplaude, aplaude sin parar Como se mueve la gorda guarachera Con su cortapollera no deja de bailar Con todas partes, ella se bambolea Y la gente aplaude, aplaude sin parar Guarachera, guarachera, mi gordita guarachera Guarachera, guarachera, mi gordita guarachera ¡Arriba los tipos de ronitos! ¡Eso! ¡Porque se viene el baile del bombocero! ¡Mi amor! ¡Ajulita! 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 Todas las chicas quieren conocer Ese negrito que toca el bongo Aprende alegre al sol de la cordión Y todo es fiesta con este guarachón Todas las chicas ya se ven a bailar Se vuelve loca cuando escuche el bongo Yo te propongo bailar el guarachón Y que la fiesta será mucho mejor Bongo cero, bongo cero En mi pueblo bailan el bongo cero Bongo cero, bongo cero Para que lo bailen enero, enero Eso petiza, así se baila ¡Vamos Deni, vamos! Todas las chicas quieren conocer Ese negrito que toca el bongo Hombre de alegre al son del acordeón Y todo es fiesta con este guarachón Todas las chicas ya salen a bailar Se vuelve loca cuando escuche el bongo Yo te propongo bailar el guarachón Y que la fiesta será mucho mejor Bongo cero, bongo cero En mi pueblo bailan el bongo cero Bongo cero, bongo cero Para que lo bailen enero, enero Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo cero Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo cero Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo cero Eso ¡Eso!